Hola y muy buenos días a todos, soy Tex y hoy os traigo un nuevo let's play de Dante's Inferno, retomándolo desde donde lo dejamos. Nos encontramos en el tercer círculo del infierno, concretamente el de la lujuria, y si os fijáis todo tiene un aspecto como de carne, hay dientes por todos lados y tal. Después de todo la gula es el comer sin parar, por el mero hecho de comer. Hablemos con Virgilio a ver que nos dice. Se refiere a lo que hay abajo. Que ladra con anhelo, y que luego apura su alimento con sosiego. Así son los inmundos rostros del demonio Cervero, que retumban sobre estas almas. Cervero está justo aquí debajo. Recordad que en el anterior vídeo derrotamos a Antonio, era el novio de la tipa gigantesca que iba desnuda, que tenía los labios cortados y tal. Y lo que nos toca ahora es entrar en el círculo de la gula, y para eso tenemos que pasar antes por encima del gran Cervero. Pero como quiero que lo veáis antes en plan grande, espérate que voy a subir por aquí. Porque si no recuerdo mal, aquí se ve muy bien. Ese es el Cervero. No penséis que es solo eso, porque ahí se ve una boca, unos ojos o algo parecido, y una nariz. El Cervero está dentro de su boca. Y esto que estoy haciendo es una estupidez porque he perdido un montón de vida. Pero bueno, no pasa nada. Ah, por el Cervero. Venga. Seguramente me matará, porque no me acuerdo de la batalla. Esta tiene su telita, ¿eh? Puede ser bastante más compleja de lo habitual. Este es el verdadero jefe. Lo otro es sencillamente un cuerpo. Venga, empezamos bien. No recuerdo lo que hay que hacer, ya os lo he dicho. Yo creo que había que destruir esto, pero no estoy seguro ya. No estoy para nada seguro. De hecho, ¿veis? Os lo he dicho. Os lo he dicho mío. Matar. Y me ha lanzado al infinito. Ay, qué malamente empezamos. En fin. Eso se cuenta como un hit. Vale, se considera como un hit. La historia es que sirva de algo. Vamos a atacarle con la cruz por ahora. De algo servirá, digo yo, ¿no? Pues eso espero. Zoros en todos los ojos por ahí. Es muy desagradable este nivel. Nivel de la gula. No me jodas que me va a matar otra vez, ¿eh? Paco, no me jodas. No me jodas. Ya os he dicho que era un jefe que tenía su miga. Ay, me va a matar otra vez. No me jodas, hombre. Vamos a haberlo hecho en el anterior vídeo, ¿sabes? Recordar que corté en plan estúpido. ¡Ey! Hijo de fruta. Espérate. Tengo una pequeña idea. Esto nos regenera vida. No mucha, pero... Espera. ¿Puedo mejorarlo? Ah, no. Sí. No. Hasta que no podamos subirlo a nivel... ¡Ah, qué mal, tío! Necesitamos más... Más pureza. No me saliera la palabra. Yo solo sé que no sé qué hay que hacer. ¡Hijo de puta! No me esperaba que me atacase las dos cabezas a la vez. Eso me ha pillado completamente por sorpresa. Le vuelve a dar. En fin, tío. Sin comentarios. Sin putos comentarios. Hasta luego. ¡Hasta luego, Lucas! Cago en San Blas. Pues nada. Lo dicho es que yo quería que esto había que romperlo, pero no... No parece que le afecte nada de lo que le hacemos. Pues nada, haremos lo que he estado haciendo hasta ahora. Provocar a las cabezas. Apartarnos al final. Digo yo que de algo servirá. ¡Ey, ey, ey! ¿Ya habéis visto? Salía como para agarrarse. No, ahora no salió. Mira, sí, 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 sí. ¡Hostia la puta! ¿Veis? Ya sabía yo. Y se quema, efectivamente. Ahora le podemos dar mucha caña. Vale, perfecto. Ya le tenemos pillado el punto. Ahora hay que provocar que esta cabeza baje. ¡Ey, no baja! ¡Qué hija de puta! Ahí me ha pillado. ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Venga, baja aquí, bonita! ¡Venga, ven aquí! ¡Hija de puta! ¡Qué hija de puta que eres, eh! ¡Vamos! ¡Ven tú! ¡Bonita, bonita, bonita! ¡Ven aquí! ¡Epa! ¡Eso es juez, eh, puta! ¡Venga, va! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Dele más caña, Dante! ¡Más caña, más leña al mono! Y ahora cortémosla. ¡Adiós, cabeza! Disuélvete en tus propios jugos grástricos. ¡Grástricos, ojo! Es una nueva normalidad. Vamos a romper esto, venga. Hay que dejarle sin las dos cabezas antes de hacer nada. ¡Perfectísimo de la muerte mortal! ¡Perfectísimo! ¡Venga, va! Vamos a romper este ahora. ¡Ay, no, que se ha muerto ya! ¡Perfecto! ¡Pero qué bien! ¡Qué feliz que soy ahora mismo! Y otra cabeza afuera. Ideal. Y ahora, a por la grande. Bueno, a por la grande. Es del mismo tamaño, pero ya me tenéis. No sé si ahora hay que hacer lo mismo o qué hay que hacer. Ya os lo aviso. Obviaré que sí. Pues sí, hay que hacer exactamente... ¡Ey! Que esta se retuerza aquí, hija de puta. ¡Ah, muy bien! O sea, no hay que hacer exactamente lo mismo. Pues acabemos con él. Cierto, cierto. Acabemos con el cerbero. Y entremos... ...el círculo de la gula. ¡Vuala! Aprendiz de Azrael. A ver qué hace este tipo. Se ve que se lo habían comido. Necesitas nivel de impiedad. Uno para llevarla. Un bloqueo correcto. Bla, 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 bla. No me interesan los bloqueos. Y aquí tenemos los restos del cerbero. Vámonos. A través de la gula. Por los caminos de la gula. Esto tiene su miguita, ¿eh? Ya os lo he visto. Ese gusano que acabáis de ver nos saldrá como enemigo y pueden llegar a ser bastante puñeteros. Sobre todo si te sorprenden. ¿Veis? Este porque estaba planeado, pero... Normalmente... ...no tienes un círculo que te dice... ¡Ey! Voy a salir aquí. Lo bueno es que se quedan quietos en el sitio hasta que tú les atacas. Así que les puedes meter con la cruz. Una monedita de vicio. ¡WALA! Tenemos 12.000 almas. ¡Qué barbaridad! Bueno, yo creo que podemos... Podemos hacer alguna mejora, ¿no? No sé, no sé. No sé qué cogerme. La barra de salud aumenta de nivel. Eso me lo voy a guardar. ¿Sabéis? Una cura en un momento determinado. La barra de mano aumenta de nivel. Atacar de cruz. Vamos a cogernos esto. Venga. Y esto también. ¿Qué coño? Muchas cruces. Igual a mucho daño. Vamos a bajar por aquí. No me he curado porque creo que este círculo... O sea, de aquí, de este agujero saldremos. Bueno, estoy muy seguro ahora, la verdad. Voy a subir y me voy a curar. Voy a subir y me voy a curar, que es lo mejor que puedo hacer ahora mismo. No me acuerdo si se seguía adelante... ¡Ah, no, no, no! No, no hay camino por delante. Me dicen que no, por el pinganillo. Vamos a recuperar energía y tal. ¿Cuántas bocas en el puto círculo de la lujuria? Bocas, narices, gusanos... Y acabamos de entrar. Bueno, digo, los círculos tampoco son muy extensos. Si fueran... Bueno, es que... Claro, a lo mejor os lo estáis imaginando como un círculo, un pasillito. Otro círculo, pero la configuración teórica os la voy a mostrar ahora en el diario de Dante. Estos son los círculos del infierno. No es que vaya uno detrás de otro, yo al menos me lo imaginaba así. Aquí tenemos descripción de los enemigos. Espera, ¿no? Bueno, da igual. Vamos a pasar de eso ahora. ¡Ahí va! Surprise, motherfucker. Cállate, anda. Cállate. Que eres un bocas. ¡Eh, lo pilláis! ¡Bocas! Es un gusano. Una boca. Es obvio. No hace falta que lo de... No hace falta que me pegéis, ¿vale? Luego me castigaré sin enemigos. Lo bueno es que los gusanos también matan a los chiquitajos estos. Entonces, a veces nos podemos ahorrar, hacer un poquito de daño. Pero claro, también perdemos el bono de a lo mejor matarlos castigándolos. O purificándolos. Absolviéndolos. Pero purificar es más rápido, es decir. O de sencillamente matarlos. Por cierto, ya descubrí por qué de vez en cuando saltaba Dante. La cuestión es que aquí los combos se mezclan. Si pulsas como tercer botón el triángulo, el ataque va a ser siempre el tercero del triángulo. Entonces, si pulso al final de tres botones de cuadrado. Es decir, cuadrado, 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 triángulo. Siempre va a ser el ataque de salto de la guadaña. Esa es la explicación lógica. Este es el ataque que digo. Cuadrado, cuadrado, cuadrado. Triángulo. Y salto. Y ahora... ¡Bum! ¡Papá! ¿Eso qué ha hecho? ¿Cómo es? Se ha quedado encima del gusanito, ¿no? ¡Que no, tontorrón! Venga. Hasta luego, Lucas. Vamos a avanzar por aquí. Ahí tenemos un condenado. A ver cuál es su pecado. Ciudadano anónimo de Florencia que pasó la vida saciando su boraza apetito y ahora pasará la eternidad en las turbias profundidades del tercer círculo del infierno. Mira, yo lo siento, pero eso de comer no lo considero delito, salvo que seas un gordo asqueroso que come porque sí. Es decir, que no saborea la comida, que sencillamente tiene la necesidad de comer. Que come todos los días en el McRata, en el Burger Tejón, etc, etc, etc. Eso es, mira, sí. Eso es un buen pecado. Pero un tipo que sencillamente... No sé. No... No recuerdo ya su pecado, así que voy a dejar de defenderlo. Sencillamente quiero más almas, así que... Absolvámosle. Que se tarda un poquito más. Eso luego se compensa. Perfecto. Estoy en paz contigo, oh, señor. Vamos de aquí lo que sea. Y diría que ahora... Uy, podemos guardar, qué bien. Descensua, la gula. La gula mola. Coño, las gulas están buenas. Bocas, bocas, bocas. ¿Veis? Y ahora esto nos viene de puta madre. La mejora que hemos cogido antes, ¿la recordáis, no? O de las dulcecitas. Vamos a meter por ahí... Cruces y venga. Mira, y ahí veo un condenado. Si no me caigo al infinito ni nada. O me come el hijo de puta. A ver, ¿qué hizo esta? Un alma llena de mugre y obscenidad. Una apostadora, seductora y bebedora de roma que dejó un repulsivo rastro de podredumbre a su paso. A ver, la teoría es que es una borracha. Y le gusta jugar. Además de... Bueno, vamos a castigarla y ya se acabamos antes. Arr, de pirata. Además de que necesito un poquito de impiedad, ¿eh? Una mijica. Lo que no recuerdo es para qué era. ¿Para qué necesitaba ya impiedad? Hostia, que no me acuerdo, tú. ¿Para mejorar esto? Hostia, sí. Está tocando un huevo. Este también. No, era para la reliquia. Sí, cierto. Me iba a quitar este... Para ponerme... Este, por ejemplo. ¿O era este? Yo creo que era este. Sí, tiene que ser este. Perfecto, venga, vámonos. Me dejo la guadaña, que ya sabéis que me gusta bastante el estilo de combate de la guadaña. ¡No puedo controlar el hambre! Aquí en el círculo de la gula el castigo es tener hambre infinita. No poder saciarla jamás. Lo que estas sombras no pudieron satisfacer en vida, en la muerte será legado por toda la eternidad. ¿Es que estas almas no se liberarán de su destino? ¡Bilis de Siaco! El tipo al que hemos absuelto antes. Y te hace nivel 5 de virtud para llevarlo. Otorga Dante la regeneración de maná constante. Coño, está muy bien. Así nunca despertarán hasta que suene la trompeta del ángel. Entonces uno a uno recuperarán su carne y oirán el eco del sonido eterno. Estos tormentos aumentarán o menguarán después del juicio final. Cuanto más perfecto es algo, más se aprecia su bondad. Con el dolor es igual. No pueden alcanzar la perfección, pero parecían más cerca antes que ahora. Vale. ¿Algo más? No, nos vamos. Vale, aquí en esta habitación, esto es un espejo. Y aquí vamos a encontrar un montón de objetos. Así que me vais a permitir quizás algún parón para mirar mi chuleta. Lo tengo aquí para no dejarme nada. Con permiso, ya sabéis. Yo puse una chuletita. Y me he equivocado de botón, así que vamos a aprovecharlo. A ver si el gusano tiene huevos de comerme ahora. Hijo de puta. Antes hablo, antes me come. Maldito desgracias. Bueno, pero se ha llevado bastante daño por el camino. Pues ala. Yo os absuelvo. De vuestros putos pecados, desgraciados. Bueno, en realidad no, porque así sencillamente se les mata. Por el poder de Jesucristo, nuestro salvador. Castiguémosle. Vamos a aprovechar que tenemos la mejora. Para subir la impiedad todavía más rápido, eh. Vamos. Cuidado que me matarán. Vamos, 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 vamos. ¡Que me matan! ¡Que me matan! ¡Que co... ¿Que coño me ha matado? ¿The fuck? Yo creo que ha sido algún súbdito que se me ha quedado por ahí lejos y no me he dado cuenta. Pero el Jesucristo me ha partido los esquemas. Mierda de gusano. Toca huevos. Me envad. Vamos a tirar las alitas. Vamos a quitarnos de aquí y nos van a matar. Y vamos a spamear la cruz, que viene muy bien cuando hay tantos enemigos. Nos está... Espera, ¿es el charco ese lo que me estaban matando y no me he dado cuenta o qué, eh? A ver. Vale, se ha ido y no he podido comprobarlo. Pero era el charco ese lo que me estaban matando, yo creo, ¿no? Me ha partido ver uno debajo, pero no le doy importancia. ¡Qué hijos de frutti! ¡Ay! Me he equivocado. No, no lo mates, no lo mates que te veo venir, ¿eh? A este, así, muy bien, venga. Sin cuello, sin cabeza, sin cuernos. ¡Coño! Me acabo de dar cuenta de que estos tipos son ángeles caídos. ¿Estáis fijados en que tienen dos cositas sobresaliendo de la espalda? Debieron de ser sus alas en su día. ¡Yo te purifico! Por el poder de mis santos cojones. Venga. Ya quedan poquitos enemigos. Bastantes todavía, pero teóricamente poquitos. Me diréis que las cruces no están over. Una vez que haces el combo aquí de la muerte mortal... Para cagarse encima, ¿eh? No te lo cargues, hijo de puta. Ah, qué mierdas que eres, Dante. De verdad, has perdido ahí puntos. A punta pala. Venga, vamos aquí. La habitación de los espejos. Aquí ya os digo que voy a usar mi chuleta para coger todo lo que hay. Porque hay una piedra de Beatriz. Si no me equivoco, hay también una moneda. En fin, hay muchas cosas. Dante, ¿qué haces? ¿Quién te ha ordenado, sacerdote? ¿Quién te ha ordenado, sacerdote? De tal palo, tal astilla. ¿Te crees por encima del bien y del mal? Me fui a las cruzadas. El obispo nos prometió que nuestros pecados serían absueltos. ¿Y le creíste? ¿En serio creíste a esos comerciantes de salvación? ¿Y dónde están las almas perdidas que matamos? ¿Dónde están? Ellos creían también que su causa era sagrada. ¿Dónde están? ¿Por qué no las veo condenadas en el infierno? Porque este no es su infierno. Es el tuyo. No me agastes lágrimas, niña. Conociendo a mi hijo, habrá muerto hace tiempo. ¿Osas entrar en mi casa? No me agastes lágrimas, niña. No, maldito seas. Ella no ha hecho nada. ¡Deténme! Contempla el sacrificio y desgracia de tu familia, de tu hogar, de toda tu vida. ¿Qué se siente cuando te toca a ti? Ella no era mi hermana. Era mi esposa. Maldito seas. ¿Qué más hay que puedas arrebatarme? ¿Me desafíes? ¿Qué más? Tú mismo tendrás que averiguarlo. Sigue luchando, Dante. Bueno, ya sabemos pues por qué mataron a Beatriz. Esencialmente porque engañaron a Dante un montón de veces. El obispo le engañó. La furcia que se tiró le engañó. Todo el mundo le engaña. Hasta el diablo le engaña. Creo. Ahora mismo la verdad es que no estoy muy seguro. Cuidadito. Este tipo vomita. Eso no es muy sano, ¿eh? Ves, si es que comer tanto no es bueno. Este es el tipo de persona a la que considero que peca al comer tantísimo. Por gordas, queriendo. Vale. Esta es la sala de los espejos de la que os hablaba antes. Es una sala un tanto chunga y el mayor problema es que no hay estatua para guardar. A ver. Darme un minuto. Que miro mi chuleta. A ver. Venga, vamos a ir por aquí por ahora. Ah, no. Hay que ir por adelante o... Joder, me ha chocado de entrar y ya estoy perdido. A ver, espérate. Ah, empieza a estar perdido. Creo que ahora era por aquí. Sí, ¿no? Sí, 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 sí. Y aquí tenemos uno de los cofres. Ay, pero no. No, esto no es lo que yo... ¿Será por arriba y no me he dado cuenta? Ah, estoy más perdido con hijoputa al día el padre. Vale, la moneda. Ya tenemos la moneda. Vale. Vale. Vale, o sea que ahora sencillamente tenemos que... Vale, ya está. Ahora tenemos que completar esto, sencillamente. Y lo siguiente que podemos coger aquí, que es la fuente de ahí abajo, está de camino a la salida. Así que, don't worry. Be 30. Un poquito más. Venga. No sé para qué sirve esto, pero yo lo uso hoy, eh. ¡No! Me mintieron. ¿Para qué sirve esto exactamente? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Que me estoy liando! Me estoy liando. ¡Mierda! A ver. ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¿What the...? No, ahora, para. Activamos esto. Y viene esta. Ah, vale. Y ahora tenemos que venir corriendo por aquí. ¡No! ¿Me equivoqué? Bueno, no me equivoqué. Lo estaba haciendo bien, pero he llegado tarde. ¡Hay que coger todo otra vez! ¡Hijos de puta! ¡Hijos de puta! Chaval, venga. Vamos a cogerlo todo rápidamente. ¿Qué remedio? No, lo he hecho bien. En fin, tengo que cogerlo todo. Darme un instante. No voy a cortar. No, tengo ganas de cortar. A ver si luego no me equivoco. Tampoco hay que recorrerse un camino para decir... ¡Hala! ¡Qué largo que es! Suele que ir por aquí. El que peor lo está pasando soy yo que me estoy cociendo aquí dentro. Estoy con todo cerrado porque si abro la ventana entra calor. Venga, vale. Y ahora vamos a bajar abajo. Venga, Dante, un poquito de celeridad, ¿eh? He dicho que bajes abajo, gilipollas. Fíjate, sale Beatriz ahí al fondo. ¡Qué cachonda ella! Vale, ahora, teóricamente, al final de esta palanca, viene la mesa, ¿verdad? Efectivamente. Cogemos esto. Y esta palanca, teóricamente, sirve para girar esa puerta de arriba. Vale. Pero no la queremos ahí, la puerta. La queremos aquí debajo para caer en la mesa, ¿vale? Vamos a esperar un poquito. Lo que no sé es a dónde sale esa mesa. No sé a dónde sale, la verdad. Tengo ni idea. Perfecto. Con mucho cuidado. No nos caigamos. Si os quedáis quietos, no deberíais caeros. Espera. No me... Toques los pies. No me... Toques los... Me cago en San Blas. Me he dejado la... Me he dejado la piedra de Beatriz. Mierda, tío. Mierda, mierda y remierda. Cagadísima. Bueno, a ver. No es problema porque hay varias a lo largo del juego, pero... Ya me he dejado una. Creo que hay como cinco y hacen falta tres. Y esa la última vez la cogí, pero no sé cómo. En fin, pues nada. Eso que me dejo. Primer desbloqueable que ya no os ayudo a coger. Malamente empezamos. Bueno, empezamos no. Acabamos, porque esto está ya que se termina. Cógenos esto. Ya no sé qué es. Tus manos están marchadas con su sangre, amigo. Bueno, vamos a guardar aquí que el siguiente desbloqueable, que es una moneda, no viene hasta que empezamos a bajar. Así que yo me despido ya. Después de un jefe que mola mucho y una habitación de los espejos bastante cuñetera, así como una revelación... No inesperada, pero sí bastante importante en la historia, me despido ya. Paz y mucho vicio. Nos vemos próximamente con más Dante's Inferno. Hasta luego.